Aproximadamente ocho horas fueron necesarias para extraer el cuerpo sin vida de Francisco Mosquera Cajas, de 53 años de edad. Sí, labor muy fuerte, la complicación, porque tenía rocas grandes, gigantes arriba, tuvimos que hacer palancas, hacer anclajes con tipo de brechas para poder sacarle. El cuerpo fue localizado a un kilómetro de la vía principal, enterrado bajo tres metros de material, caído con el derrumbe. Hemos tenido que trabajar con herramientas manuales para sacar el cuerpo, y a las cuatro de la tarde aproximadamente ya estaba el cuerpo en la calzada. El cuerpo de quien en vida fue don Miguel Antonio Maiguajucho, de 74 años de edad, fue localizado a medio kilómetro de la vía principal, sepultado bajo 80 centímetros de material, producto del derrumbe del viernes 24 de junio. Por dolor, que hay aves de rapiña que están volando en la parte que hemos señalado. Las labores de extracción de los cuerpos sin vida se tornaron complicadas debido al avanzado estado de descomposición. Los cuerpos han pasado 11 días bajo tierra. Efectivamente ubicaron un cadáver, por lo cual realizaron la extracción del cadáver. Los cuerpos sin vida fueron entregados a sus familiares, quienes lo llevaron a su tierra natal, para darles cristiana sepultura. El peligro en el sector Ollín es permanente, debido a una grieta de medio metro, que estaría a punto del colapso. Es por ello que la vía Tena-Loreto permanece cerrada en las noches. Informó Juan Carlos Urbina.